El relato se va haciendo dependiendo del contexto y las circunstancias. Lo cierto es que la batalla de Boquerón como gran victoria no solamente debe ser analizada desde el punto de vista de territorio, sino que del impacto que generó en la población indígena en aquel entonces. Una revisión de esos hechos, recordando el 29 de septiembre, es la que nos trae nuestro compañero Freddy Valenzuela. El 9 de septiembre iniciaba la primera de las grandes batallas entre el ejército boliviano, que llevaba años invadiendo el Chaco Boreal, y el ejército paraguayo. Los bolivianos estaban ya en 1927 muy adentro del Chaco. Ese año justamente los bolivianos mataron al teniente segundo Adolfo Rojas Silva, quien según la historia es el primer mártir de la guerra del Chaco. La muerte de Rojas Silva desembocó en la enérgica reacción del pueblo y la preparación sigilosa de nuestro país para la contienda bélica, que arrancó en 1932 con la batalla de Boquerón. Boquerón fue un fortín paraguayo invadido por el ejército boliviano, y recuperarla significó el enfrentamiento por 20 largos días, dejando cientos de soldados muertos en uno u otro bando. La fuerte defensa boliviana y las modernas armas que poseían hicieron casi inexpugnable la recuperación del fortín. Un joven teniente coronel José Félix Estigarribia ordenó literalmente cercar Boquerón, cortando toda posibilidad de apoyo logístico y la huida de los bolivianos. Estos se vieron obligados a rendirse, antes que seguir sufriendo el mortal asedio de nuestros soldados. Según el historiador Eduardo Mereles, la batalla de Boquerón significó una gran victoria militar y elevó enormemente la autoestima del ejército paraguayo, que fue recuperando posiciones, fortín a fortín, expulsando al ejército boliviano del hasta entonces inhóspito Chaco paraguayo. Ese es el punto neurálgico y estratégico de lo que significó Boquerón para la historia militar dentro de la guerra del Chaco. El levantamiento que tuvo la moral de la tropa, diciendo podemos hacer, diciendo mismo el teniente coronel Estigarribia cuando eso ha ascendido a coronel después de la batalla de Boquerón, nosotros podemos. Y efectivamente, si nosotros vemos las ubicaciones de los diferentes fortines ocupados por bolivianos en el territorio chaqueño a inicio de la contienda, en 1932, a ver los mismos, hasta después de la contienda, en junio del 35, le hicimos retroceder, pero muchísimos kilómetros. Estamos en la comunidad de Teniente Rojas Silva, aquel primer soldado paraguayo que caía muerto cobardemente por las fuerzas bolivianas un 25 de febrero de 1927. Hoy día, la zona sigue siendo prácticamente inhóspita, muy poco poblada y totalmente abandonada por el Estado paraguayo. Una de las justificaciones bolivianas para invadir el Chaco siempre fue que el Paraguay no tenía una verdadera presencia en las tierras chaqueñas. En pocas palabras, el Estado paraguayo estaba ausente. Hoy, 88 años después de esa cruenta guerra, el Chaco paraguayo sigue abandonado a su suerte por parte del Estado paraguayo. Recientemente, en un informe periodístico, mostrábamos el abandono de los cuarteles chaqueños y las penurias que sufre la población ante este lacerante abandono estatal. El Chaco está igualito que hoy hace más de 85 años. Está igualito, o sea, abandonado y por eso, por eso es lo irónico, después de una guerra, después de una guerra, terminar de la misma manera que empezó es algo bastante extraño, ¿verdad? Pero, y triste. La ausencia del Estado paraguayo y la casi nula inversión en materia de infraestructura, salud y educación hacen que la muerte de miles de soldados paraguayo haya sido prácticamente en vano. Aún así, honor y gloria a los excombatientes de la guerra del Chaco. de cañón jambo cara hasta tine en hue a hoyo a arilla de cañón jambo cara y suave